Con solo un beso tuyo Emprendo un largo viaje Raro y profundo Por la inmensidad del cielo Si no te tengo Siento se me cierra el mundo Porque por Dios que pierdo la noción del tiempo Y es tu sonrisa mi canción más preferida Y en mi tristeza la transformas a un cantar Que me reafirma que nacimos tal para cual Que eres mi reina y nadie te podrá igualar Porque tú eres la alegría de mis mañanas Y me haces falta como el sol al nuevo día Por ser tan bella mi corazón te ha nominado Como mi estrella, la estrella que me guía Música Es tu sonrisa mi canción más preferida Si mi tristeza la transformas a un cantar Que me reafirma que nacimos tal para cual Que eres mi reina y nadie te podrá igualar Si no te tengo se me oscurece el camino Y aunque inseguro sigo por mi extraño viaje Pues siento celos de aquel gorrión que te canta Siento que de alguien puede llevarte un mensaje Porque tú eres la alegría de mis mañanas Y me haces falta como el sol al nuevo día Por ser tan bella mi corazón te ha nominado Como mi estrella La estrella que me guía Música Música Música